Para eso vamos a charlar con Romina Fusco, que es concejal de Morón, de PRO, la Fuerza del Cambio, para que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando en Morón. Hola Romina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, tratamos también de mirar hacia adelante, como digo siempre, como tratamos de ver en este programa, pero también viendo el diagnóstico de lo que ocurre. Romina, vos estás en un municipio complicado si los hay. Más complicados, más abandonados, estamos realmente a la buena de Dios. Voy a empezar charlando de salud, lo que no quita que en algún momentito nos vayamos para los otros temas, porque insisto. Sí, sí, te quería comentar también lo que estamos trabajando, porque en realidad los ejes prioritarios que estamos trabajando desde el comienzo, bueno, en realidad ya desde el año pasado, pero fuertemente nuestro municipio, por los hechos que acontecen, son la seguridad ante todo y la salud. Así que, seguimos con salud, después yo si querés te voy comentando otros temas que nos aquejan. Obviamente, Romina. Y que nos ayudan a difundirlo también, ¿no? Porque a veces los oídos son sordos. Sí, sí, bueno. Romina, danos primero un diagnóstico de cómo está la situación o cómo encontraron el tema salud. Te voy a contar. Dale. Te voy a contar que, bueno, en nuestro distrito lo que tenemos es el hospital municipal y que se encuentra en condiciones deplorables. Siempre fue un proyecto de tener un gran hospital de tres etapas, las cuales nunca se han terminado. Y después tenemos el hospital, un consultorio de externos, que son los consultorios que deberían estar en esa una etapa del hospital que nunca se terminó. Imagínate que era por tres meses la prueba y ya pasaron 30 años. Así que, y después tenemos los que son los CAP, que serían los centros de salud, ¿sí? Que están de atención primaria, que están degregados en toda la zona de Morón, porque es bastante grande Morón. Así que, pero con respecto a lo que es el hospital, que es donde más cantidad de gente se va a atender, las condiciones son realmente de abandono, de abandono. ¿No existen matafuegos? Lástima que, bueno, no les puedo mostrar fotos, ¿no? Porque hicimos un relevamiento. Hola, Romy, ¿cómo estás? Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Buen día. Bien, ¿estuvieron viendo lo que expliqué? Estuve viendo videos de los estados de los baños, de los estados de la falta de matafuegos, de las quejas de los enfermeros también, ¿por qué se llegó a ese término con ese hospital que es tan grande para Morón? Mirá, en principio, los enfermeros tienen la lucha porque fueron un básico de 120.000 pesos. Imagínate que con un básico de 120.000 pesos tienen dos trabajos. Así, ellos nos dicen, la verdad que antes en pandemia éramos los héroes y ahora somos indigentes. Eso, viste, pero es una lucha que están llevando a cabo, nosotros no los queremos comprometer a ellos, sino porque, bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? En un gobierno donde no quiere ver, donde quiere tener todo bajo control y tapado, ¿no? Por eso está bueno que esto, difundirlo, por eso decidimos hacer un video, porque no es que nosotros hicimos un video y ya. Venimos pidiendo, solicitando pedidos de informes al intendente. Hace muchísimo tiempo, pero pedimos interpelación, que después yo les voy a contar un poquito más en lo que es seguridad. Pero, bueno, en definitiva, no nos contesta nada, no nos oyen, no nos reciben. Romina, y te pregunto, ¿y la gobernación? Porque cuando el intendente ya no te escucha, vamos para arriba. Bueno, bueno, bueno. Ahora lo que hicimos, bueno, hicimos el relevamiento, como le dije a Cristian, les quería comentar, que es increíble. La gente no tiene un lugar ni siquiera para sentarse. Después, si pueden ver mi Instagram, Romina Fusco, ahí está el video, les muestro todo, porque una de las cosas es que yo te lo diga, otras cosas que lo vean. Sí, claro. El hospital está sucio, está lleno de bacterias, no tiene banco de sangre, por ende no hay operaciones. Bueno, eso te muestra por qué vienen tantos a Ciudad de Buenos Aires a atenderse, ¿no? No, también igualmente, también tienen el hospital Posadas, que no sé cómo estará la atención en este momento. Sí, bueno, el hospital Posadas, el hospital Posadas, que nosotros lo tenemos, pero no depende del municipio. No, no, claro que no. Claro. Sí, pero el tema es que tampoco tienen insumos. ¿Por qué? Porque vienen al de Morón, vienen al de Morón y se van al Posadas, y después tenemos el de Aedo, chicos, nosotros también. Sí, el hospital que también es muy grande. El de Aedo, el hospital Posadas de Nación, y después tenemos el de Aedo, que también es un hospital muy grande, y lo que más atiende son temas traumatológicos, ¿no? Claro. Que también, ahí ya, bueno, no hablemos de que si alguien se fractura, el insumo puede tardar un año, eso es muy grave. Yo al menos tuve la desgracia, ¿no? De sentirlo en cambio de propia, lo que es fractura de tibia y peronés, pero yo tenía una obra, yo tenía una prepaga. Sí. Esa es la diferencia. Claro. Entonces, realmente vos vas al hospital y la gente te llora, porque no tiene la posibilidad. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Denigrando al vecino? O sea, ¿qué? Porque vos no tenés la posibilidad. Sí, claro, claro. Y eso es, ¿los derechos humanos dónde están? No me pregunto. Sí, obvio. Ahora... Hablamos mucho de derechos humanos, pero ¿por qué no hablamos de los derechos humanos de los vivos? Obvio. De la historia. Y además, se supone que un intendente y un gobernador están para cuidar a los vecinos, no para olvidarlos. Bueno, eso te iba a decir, que vos me hablaste del gobernador. El gobernador al municipio de Morón, no, creo que no lo puede poner en el GPS. Bueno, sí, para los votos sí. No, bueno, eso sí, eso sí, como siempre, ¿no? Pero digo acá, acá, nosotros ahora estamos trabajando en este tema. Lo vamos a tratar de pedir una interpelación al secretario de salud que desoye todo, que no está junto al personal médico también, que lo necesita en este momento, ¿no? Claro. Y lo que nosotros también estamos... Vos me decías qué relación tenés con el gobernador, que tiene que ir los pedidos para arriba cuando eso es el intendente. Sí. Bueno, te voy a contar que en seguridad nos cansamos. Ahora te cuento todo lo que... Dale, dale, dale. Eso contesta que pasa en todo el color urbano, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Pero bueno, a mí me toca hablar de donde vivo, de donde nací. Sí, sí. Y bueno, nosotros, hablo de nosotros porque la oposición, digamos, nos estamos juntando en el interbloque y trabajando muchos temas juntos. Pero a ver, Romina, me parece que eso es lo único que saca para adelante, cuando nos unimos todos, si vamos todos por separado es como que no logramos nada. Bueno, exacto, exacto. Y bueno, uno se tiene que dar cuenta de eso y bueno, unirnos y trabajar en conjunto por eso. Contame un poquito más del tema seguridad, qué es lo que está pasando. En los últimos meses hubo muchos hechos desafortunados y lamentablemente una vecina de Castelar, Lucrecia, en ocasión de robo, perdió la vida. ¿Sí? Eso es lo... A ver, uno de los hechos que te puedo contar, después tuvimos al doctor antes de las elecciones, que eso se tapó. A los dos días eran las elecciones y los vecinos... O sea, por eso también digo, qué ir y le mataron a un hombre por la espalda, un doctor justamente del hospital, un vecino doctor del hospital. Un hombre que la verdad que es una pérdida terrible, ¿no? Todas las pérdidas son terribles. Pero Juan era un tipazo y le pegó un tiro en la cabeza sin que se dé vuelta. Para robar el auto. A los dos días... Exacto. Y a los dos días fueron las elecciones y ganó, ganó Lucrecia. Así que bueno. Ahora, Promi, te consultó. Ustedes no tienen un centro... Ustedes no tienen un centro de monitor. Ustedes no tienen un centro de monitor. Sí, pará, pará que te cuento todo y ahora termino con el centro de monitoreo. Entonces, con el hecho de Lucrecia, ya la gente dijo, basta, loco, no hay ni un batallero, no tenemos ni una cámara, porque eso también, no hay cámaras, no, es un desastre. A la noche, tierra de nadie. O sea, yo creo que está liberado. No creo, está liberado toda la zona. Y a todo esto, en este intervalo, en este periodo, teníamos un secretario de seguridad, el cual no cambiaron. Así que tenemos un nuevo secretario de seguridad, que se llama Andrés Rodríguez, el cual no conozco. Porque justamente, también pedimos la interpelación. Para que él se presente, nos cuente cuál es su política pública con respecto a la seguridad. ¿Cómo se va a reorganizar? ¿Sí? Nos brinde la información, las prevenciones o las medidas que tomará. Y todavía lo estamos estudiando. ¿Sí? Ya no se puede saber. Nosotros seguimos con el tema, pero no hay respuesta. No hay respuesta si tampoco está probado en el... Ahora, ¿sabés qué estoy pensando, no? Si a los concejales no les dan respuesta. Imaginate un vecino que va a pedir algún tema en especial. Claro, la nada misma. Totalmente. Es súper triste porque, a ver, nosotros somos la voz de esos vecinos que nos votaron. Claro. Y, además, te quiero agregar un condimento, no de bajo valor, que es que nos hackearon el sistema el 31 de marzo. El sistema es municipal. Qué difícil trabajar así, ¿no? Cuando no te dan respuestas, no te atienden. Tremendo. No, y además de no dando respuesta, esto del hackeo, no quiero creer que fue cierto, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer teorías conspirativas sobre todo, ¿no? Pero esto de no tener, de hackear el sistema, involucra al funcionamiento para coordinar las ambulancias, por ejemplo. ¿No se entiende que está en el centro de monitoreo? Ah, tremendo, claro. ¿Eh? Claro. ¿Sí? Sí, tremendo. Nosotros teníamos una central de monitoreo que nuestra gestión la realizamos en el año 2016. Modelo. ¿Sí? Era un modelo como las de Capital. ¿Sí? Era increíble cómo funcionaba. Ahora es un edificio más. Antes, tú pasás por la central de monitoreo y veías a los agentes municipales trabajar. Y la cámara es gigante, como es en Vicente López, como es en Cava. Ahora, bajás y está tapado. Está tapado. No ves a nadie. No sabés si nos están cuidando, si eso funciona, si prendieron las cámaras, que están tomando mate. No sabés nada. No sabés. Qué difícil, yo me imagino, bueno, como en tantos otros lugares, ¿no? Pero digo, qué difícil vivir así, qué difícil vivir cautivo de que nadie haga nada porque sorrende la inoperancia de todo que fluya, lo atamos con alambre, como lo quieran decir en Argentina. Pero qué tremendo que los argentinos vivamos así, ¿no? Y hace muchos años, porque esto no es nuevo, hace muchos años vivimos así. No, no, eso viene arraigado, pero yo, el equipo en sí, yo hablo por todos. Sí, claro, claro. Y los que somos la oposición, el equipo no. Yo creo que es un tema más que de política, es un tema cultural. A ver, es un tema ideológico, ahí está. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay una gran diferencia. Romina, se te está yendo la señal, me parece. Sí, lo escucho todo perdido. Ahí te escuchamos. Ahí te escuchamos mejor. Por favor, decías que es todo un tema. Que para mí, para nosotros, hay una diferencia ideológica entre ellos y nosotros. Difícil de zanjar. Sí, sí. Ellos que tienen eso del municipio, que después eso se transforma en el presupuesto y se destina a las diferentes áreas, tienen diferentes prioridades para afectar esas partidas. Claro, claro que sí. Sí, 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 sí. Como por ejemplo, ellos creen que el dinero nuestro lo tienen que gastar en recitales. Te voy a contar, el último festival fue el festival de la Berencena. Perdón, perdón. Ah, bueno. Perdón. ¿En escabeche? No, puede ser en milanesa también. Ah, puede ser en milanesa también, me dice acá mi colega. Contame. No, no, qué sé yo. ¿Cuánto se gastaron? Escuchame, ya a mí no me causa gracia. No, claro. Yo te lo digo, y millonada, millones, millones, millones en esto. Yo acá tenía, ahora te voy a contar otro tema y ahí te voy a decir más o menos, pero quiero terminar con esto. Sí, dale, dale. Para seguir hilando el tema, que uno llega a la conclusión en esto, ¿viste? Que por ejemplo tiene una dirección para asistir a las familias de las personas que están privadas de la libertad, en vez de tener una dirección que asista a las... Claro. Son distintas prioridades, claro. ¿Con la honestidad? Sí, sí, sí. Sí, claro. El intendente tiene dos gestiones ya, ¿no? El intendente tiene dos gestiones y antes hubo otra, anterior. Anterior, sí. Sí, anterior, ¿por qué? Porque estaba Sabatella y después Sabatella. Bueno, ves, ahí es donde insisto que hay que cambiar la ley, no se puede tener más de un periodo en nada. A ver, a ver, debería ser para todo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Sí, 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 sí. Total, totalmente, porque si no se quedan ahí arraigados, como descalzo en Ituzangó. Sí, como tantos otros que tenemos por todos lados. El de Merlo. Que son los únicos intendentes, Ituzangó, Ituzangó fue el único intendente que tuvo desde que se creó Ituzangó. No, tremé. Ituzangó era de morón, ¿me entiendes? ¿Y Merlo cuánto tiempo hace que está también? ¿Quién? El de Merlo también, hace mucho tiempo que está, ¿no? El de Merlo también, sí, sí. Sí, son reyes, ¿viste? Son reyes. Sí, lo que pasa es que a veces, como tienen la mayoría en las legislaturas, esto no se modifica, pero en algún momento hay que cambiarlo. En algún momento hay que cambiarlo. No, 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 bueno, así que mirá, nosotros en Morón, no sé si vieron, que fue noticia esta última semana, somos el municipio de Conurbano con más cajas chicas, para, a ver, para gastos operativos de las diferentes secretarías, que te digo que son un montón, porque el municipio podría funcionar tranquilamente, con menos secretarías, se crearon muchas secretarías y además tenemos, no sé, a ver, ya perdí la cuenta de cuántos empleados municipales tenemos, ¿sí? Podríamos funcionar con 3.000, así te lo digo, y somos más de 7.000. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés tantos empleados municipales, tenés que repartir la torta más chiquita. Obvio, claro. Entonces el empleado, el empleado de raza, de carrera, lamentablemente, tiene que tener dos trabajos, volvemos a lo mismo, que le pasa a los enfermeros, al personal de salud. Sí, claro. Entonces, ¿qué podemos pretender? Y ellos son los que verdaderamente quedan, ¿sí? Porque los políticos, hoy, esta mañana no están por ahí, pero el empleado municipal de carrera, ese que queda, ese que lleva adelante la funcionalidad del municipio, sin ello el municipio no funciona. Ese es el que conoce la carrera. Romina, eh... Ese conoce todas las áreas. Y bueno, en pandemia, te quería contar esto también, que se relaciona un poco a salud. En pandemia se creó una tasa, ¿sí? Que es de tasa COVID. Le digo yo que es para estudios y prevención de lo que era el COVID, ¿no? ¿Ustedes pueden creer que al día de hoy la tasa COVID sigue existiendo? Ay, bueno. Bueno, ya nos dijiste todo. Sí, claro. A ver, nosotros presentamos un pedido, un expediente. ¿Para qué esa tasa? No se cobre más. Obvio, obvio, claro. La COVID ya pasó a ser... Sí, sí, sí. Una enfermedad más, una vacuna de calendario, diría yo, como la gripe. Es como crear una tasa de la gripe. Y eso se cobra a los que tienen, los contribuyentes que tienen mayores superficies. En Morgon tenemos muchas personas industriales, son muchos los que cobran, los que pagan esta tasa. Más o menos, en el ejercicio 2024, son mil millones de pesos. Ah, tremendo. Romina. Sí, dime. Se creó una tasa de refuerzo de la seguridad. O sea, ¿para qué? ¿A qué seguridad? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Claro, claro. ¿Para qué si no me brindas la seguridad mínima? No pasa aún en la seguridad ciudadana, ¿no? Yo te ofrezco que nuestros micrófonos siempre van a estar abiertos para lo que vos necesites denunciar, contarnos cómo van los proyectos y todo. Real, real. Desde la picadita, siempre dispuestos a escucharte y ayudar a difundir lo que hagan y a difundir también lo que se está haciendo mal desde el municipio. Y invitarte a que vengas al piso también, ¿no? Obvio. Sí, sí. Yo los sábados, yo los sábados realmente lo utilizo, ahora estoy en el club, por ahí me escuchan así, el club, el club Bologos, justamente. Siempre 30 años. Y traigo a mi nena porque para su familia. Obvio, ya sabemos que son días que a veces se usan para la familia o para hacer otras actividades, así que te agradecemos esta participación. Pero somos muchos, así que también me gustaría que mis compañeras puedan participar y contarles también desde las áreas que ellas trabajan, porque bueno, tenemos para hablar un montón, ¿no? Segura. Segura, lo que nos asqueja en este momento son muchos temas, pero realmente lo prioritario para los vecinos y lo que todos los días nos piden es seguridad, porque ya no se puede vivir así, y es salud. Ok. Porque el que no cuenta con un sistema de salud, es así, ¿no? Lo pasa realmente mal, lo pasa realmente mal. La pasa, y realmente la pasa mal, ¿eh? Sí, claro. Porque yo los invito cualquier día a venir, que vayamos. Es que está todo el país colapsado, Romina, es así. Sí, estamos escuchando distintas voces, pero está todo colapsado en salud y eso es lo que queríamos mostrar hoy. Romina, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias, chico. Abrazo grande. Gracias, Romy. Un beso. Un beso. Chau. Hablamos con Romina Fusco, concejal de Morón, la fuerza del cambio.